Hola guapas, bienvenidas a un nuevo vlog El día de hoy vamos a ir a desayunar Vamos a ir a desayunar en cenada Son las 12.35 y nos falta una hora por delante Así que nos vamos a despejar Pero a Levan ya le compramos un sándwich porque el morro ya no aguantaba Y acá anda el bebé Pero sí niñas, ahorita Pues ya que llegamos les enseño a qué restaurante vamos a llegar Ya estamos llegando aquí a... ¿Opotla? ¿Rosarita? ¿Qué es aquí? ¿Opotla? Y pues sí niñas, ahorita nos vemos ahí en el restaurante Yo dije que no estés trabajando así Ahorita nos vemos Pero la verdad es que estamos arrancando Lo voy a hacer Lo voy a hacer ¿Qué es lo que nos vemos? ¿Qué es lo que nos vemos? Niñas, pues creo que ya llegamos Allá va el chito para Para ver si no hay lista de espera O algo así Niñas, el lugar está como de que No sé Este lugar y un montón de árboles Como de miedo, como para una película de terror Pero bueno, espero no haya lista de espera Porque tengo mucha hambre Tengo muchísima hambre Los niños vienen dormidos Y espero el bebé no se revele, wey Porque ahorita Tengo mucha hambre Ahí viene el chito Ahí viene el más guapo Le da vergüenza Niñas que lo grabe Le da pena Hace un frillazo Pero frillazo ¿Qué van? Hola Hace un frillazo ¿Te ayudo? Hola Vean esa ahí Niñas A ver qué tal Vean Hola Vean niñas La vista Está bien bonita Guapo Está el bebé Está bien bonito el restaurante Está como muy ¿Cómo se puede decir? Rusco Me encantó Está bien bonito Nomás que hace mucho frío Y Pues sí Hace mucho frío Y estamos como que a la orilla de la carretera Pero de bien fuera está bien bonito Y de aquí se pueden ver así como que los viñedos Está bien suave la verdad Ahorita vamos a ver qué tal la comida Pedí un café porque hace muchísimo frío Él sí también pedí un café Y el levan está que ya no aguanta el hambre ¿Verdad papi? Sí Hola Mira Está que ya no aguanta el hambre Pero vamos a ver ¿Qué onda? Sí, está bonito Me gustó Y más como se ve la vista A ver tú ¿Qué pediste? A ver ¿Qué se llama? Diles Este acá se llama El Fabuloso No lenguas Sí está viendo el video Con este que sufre Y el titi mexicano Yo pedí unos chilaquiles Vienen con frijol Un café Y el levan Pidió Unas quesadillas Y unos hot cakes arcoíris Qué bonita Estaba una maravilla Estaba cariñadas Y vean Vean a este Ay No lo puedo enseñar Vean a este Primors Bien tapado Porque hace mucho frío Pero bueno Vamos a comer Sí está bueno niñas Estaba bien llenísima de mi plato A este le van comiendo Y el guapo Sí está bueno Se los recomiendo Y aparte el lugar Aparte que el lugar Está muy bonito La verdad ¿Cómo se llama aquí? Se llama Huevo Republic Aquí por la ruta del vino Por si quieren venir Está muy bueno Y el lugar está bonito Es como rústico Y así A ver ahorita ¿Qué hacemos? ¿Para dónde vamos? Porque pues aquí Enfrente están los viñedos No sé si el chito Nos quiere ayer Barwee Pero sí Ahorita nos vemos Niña Ya que termine El levante de desayunar Y pues nada Llevamos ya como Cinco tazas de café A la roña Vean guapas Haciendo vestida yo Un pantalón Con esta blusita Traía un collar Pero jamás Que lo puedes enredar Vean Tengo el pelo bien largo Estoy en el baño Vine al baño Y de una vez Pues vine a grabarme Eh, eh Sola Sola Me quedé nada del baño Mijas Para curarme Ya nos vamos Oigan Si está bueno Si me gustó Está como Vean Les voy a enseñar Dónde están los vehículos Carretera Allá están los viñedos Y Por acá está El restaurante Está el guapo de Levan Ahí es Está bueno Me gustó ¿Cómo se llega el agua? Vean Yulen Bien portado Miren Que lleno Niñas Pues si hay bastante gente aquí El perro con lentes Si hay bastantita gente Hay bastante gente Pero Si un frío Mijas Que te cagas Hostias Nos queríamos subir un barco Pero Hace mucho frío Bueno Entonces a ver qué Yo creo que Nada más vamos a dar Aquí una vuelta Y ya nos vamos Hay mucha gente Se me queda viendo Pero X, güey Me vale roña Jamás en la vida Me van a volver a ver Pero bueno Ahorita a ver A ver qué hacemos Estamos dando un tour Por Por el Por el Así de El cenado Dime Digo nada Ajá Ya tiene rato que llegamos aquí a la casa Fuimos al mandado Después llegamos y ya Bañé el bebé Ya se quedó dormido Porque en todo el camino O sea En todo el transcurso del día No durmió nada Hice de cenar Hice unas quesadillas Vean Unas quecas Y nada Ahorita voy a desmaquillarme Echamos ropa a lavar Porque En esta casa Siempre se enmura ropa Y no sé por qué Si yo casi ni me cambio Pero bueno Aquí está El más guapo Voltea Que no te dé vergüenza Amor Porque estos videos Cuando O sea Cuando pase tiempo Los vamos a ver Y vas a decir No manches Qué pedo Si sabes cómo Por eso Por eso me gusta Bueno Ahorita me voy a desmaquillar Voy a terminar de cenar Me voy a desmaquillar Y voy a lavar Trastes A ver pues Me está dando unas clases De hablar en Efe Dale ¿Qué quieres decir? Pues dijiste que dijera Caca ¿Qué te haces? Mi caca 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 Sí Elefante 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 Jufu Mefex F Chofo Confo Gofon 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 Jufu Gofos Tafas ¿Eh? ¿Tafas? Pi Pifi Ñafas Defe Befe Rafa Crufus Está muy especial Siento que estoy hablando en inglés A ver tú Dime algo Jufu Mefex ¿Qué Jufu No Dime algo Así como de Ay ¿Traes algo en la pestaña? No sé Algo blanco Neto que si hubiera sido nuestra primera cita me hubiera dado un montón de pena Guapas pues ya estoy devastada Vean yo me traigo los ojos y parezco mapache Pero Ya yo creo que ya voy a despedir el video Porque ya es bien tarde Y tengo sueño Me iba a lavar trastes pero Ya medio huevo Entonces mejor ya lo estaba mañana Las quiero mucho Espero les haya gustado muchísimo este video Si les gustó denle like Compártanlo y coméntenme que les gustaría ver Y pues nada niñas Nos vemos en un próximo video Se cuidan Las quiero mucho Y buenas noches Buenos días O buenas tardes A la hora que vean el video Bye